De nuevo se andamos románticos por casa y me lo de Phoenix Se llama, sigo de pie y dice, un, dos Perdona todas mis palabras tontas No olvidé de tantas cosas que te sigan muy feliz No olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca he tenido Duraste amarme eternamente Quisiera ser valiente, pero no puedo cumplir Hoy se mueren nuestros sueños, las promesas que dijimos Y que ya no cumplimos, solo queda decir Llévate todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa, la primer mirada Aunque se muere nuestra historia Cuando tú eres la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien, mi vida no termina Y aunque lloraré, me queda la melancolía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí, no te preocupes por mí Yo sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie chiquita Eso Llévate todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa, la primer mirada Que se muere nuestra historia Cuando tú eres la espalda Cuando tú eres la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien, mi vida no termina Y aunque lloraré, me queda la melancolía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Ay, 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 ay ¡Gracias!